La siguiente acción se la veremos a cada dos personas que nos han hecho echando una mano en los ensayos, como fotos, vídeos, etc, etc, que son Alberto Martín, que están por ahí y Renna, que están por aquí La siguiente acción se llama Trastorno de Ventura Improvisión Trastorno de Ventura Improvisión Trastorno de Ventura Improvisión Trastorno de Ventura Improvisión Buscando un periodo de años, me hará sentir yo, me doy cara a peguín. Me hará las minas hojas, me hará ver el amor. Y esto es siempre lo que uno me hace sentir, lo que eres tú. Será que? Y un poco de afuera, esto no era así. Y un lugar por ahí, mejor existe, nunca va a pasar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!